¡Hola chicos! ¿Ustedes saben a qué estación del año estamos entrando ahora? ¡Sí! ¡Exacto! ¡La primavera! El sol comienza a calentar un poquito más. La primavera llega el 21 de septiembre. En primavera hay más horas de sol. Los días son más largos y las noches son más cortas. A los árboles les comienzan a salir hojas y a la vez comienzan a florecer. Las plantas comienzan a crecer más deprisa. También llevan las frutas. Y el paisaje se pinta con hermosas, perfumadas y coloridas flores. Las abejas, mariposas y otros insectos revolotean alrededor de las flores para chupar el néctar o alimentarse. La temperatura es más templada. Ya podemos colocarnos ropa menos abrigada. Los animales que invernaron quiere decir que durmieron durante el invierno. Como el oso. Vuelven a sus actividades. La primavera termina el 21 de diciembre. La primavera termina el 21 de diciembre. La primavera termina el 21 de diciembre. El 21 de diciembre. El 20 de diciembre. La primavera termina el 21 de diciembre. 10% se necesitaba lo rodeo. ¡Cuidüss! Gracias por ver el video.